¡Música! Buenos días, mi nombre es Marta y vengo a presentar Cubalu Events. Me gustaría empezar lanzándoos una pregunta. ¿Cómo organizaríais vosotros o vuestra empresa un evento antes de que acabase el día? Pues bien, os voy a dar un chivatazo. Se podría hacer con Cubalu Events. Cubalu es una plataforma, es un agregador online de servicios y espacios para la organización de los eventos cuya misión es la facilidad, o sea, facilitar la organización de los mismos. Por poneros un poco en situación, Cubalu nació en el año 2015 como una agencia de eventos offline creada de la mano de Paula y yo, con fundadoras, y durante el estudio de mercado ha durado tres años lo cual nos ha permitido trabajar en primera línea, vivir de ello y sobre todo darnos cuenta de que existía un problema importante en el sector. Por el lado del usuario, es decir, el cliente que acaba contratando un evento, vimos que estaba obligado o bien a pagar una cantidad mayor de dinero para poder tener un servicio llave en mano y con una atención al cliente adecuada, o bien invertir muchísimo tiempo para estudiar todas las opciones de proveedores que podía contratar para sus eventos. Por el otro lado, por el lado del proveedor, trabajan en un sector que está muy masificado, donde hay muchísima guerra de precios, por lo cual cerrar un contrato con un cliente se convertía a veces en una labor muy dura. Por ello, hemos creado una plataforma de eventos puramente online, con la ayuda de Eduardo, nuestro CTO y socio. Lanzamos un MVP en febrero de 2018 y después de varias mejoras aprendiendo del mercado, tenemos ahora nuestro modelo definitivo. Volviendo a la pregunta inicial, de cómo organizaríais un evento de una forma más rápida, entraríais en la home de Cubalu y podríais ver las diferentes categorías que tenemos por las que podéis filtrar. Vamos a poner un pequeño vídeo de cómo funcionaría. Entraríais en la home, seleccionaríais espacios y bares, por ejemplo, y podríais ver la variedad de espacios que tenemos registrados. Entrando en uno de los espacios, podríais ver incluso la disponibilidad que tiene ese espacio para el evento, descripción, características, ejemplos de tarifas, fotografías, ubicación, opinión de otros usuarios y lo que podríais hacer es escribirles una solicitud de presupuesto por medio de la plataforma que os contestarían inmediatamente. Bien, por hablar un poco del mercado. El sector de los eventos es un mercado muy tradicional donde la mayoría de los eventos se realizan de forma offline. Es verdad que durante los últimos meses y años han entrado en el mercado nuevos players digitales. ¿Cómo lucha Cubalu con estos players digitales? Al final nosotros lo que cogemos es la personalización típica de una agencia de eventos offline y la digitalización propia de una plataforma de eventos. Lo que hemos hecho es reunir los factores competitivos más importantes que tienen tanto las plataformas online como las agencias de eventos offline y llegamos a la conclusión de que Cubalu es una unión de ambas. Es decir, reúne las ventajas propias de una agencia offline y de una plataforma digital. La monetización, tenemos dos líneas de monetización. Por un lado, mediante cuotas mensuales o anuales, que tenemos tres tipos de cuotas que son pagadas por el proveedor por aparecer en nuestra plataforma y por una comisión del 10% sobre los eventos que realmente son cerrados por medio de la plataforma la cual también es pagada por el proveedor registrado. La tendencia es pasar a una monetización basada únicamente en la comisión por cada evento cerrado. Es un proyecto 100% online, por lo tanto 100% escalable. En el corto plazo queremos lanzar el proyecto en otras ciudades españolas, ahora mismo estamos solo en Madrid. Y a medio o largo plazo la idea es poder abrir en otros países europeos. En cuanto a métricas, ahora mismo contamos con unas visitas de 13.000 usuarios al mes, un 2,10% de conversión en solicitud de presupuestos y el dato importante es que el 30% de los presupuestos solicitados por la plataforma se acaban cerrando, se acaban convirtiendo en evento real. En cuanto a métricas acumuladas, esto habría que actualizarlo porque vamos creciendo día a día. Ahora mismo tenemos 136 proveedores registrados, más de 650 presupuestos solicitados, un ticket medio que lo hemos puesto por ser prudentes de 1.000 euros y una recurrencia actual del 9%. Hemos facturado en 2018 ahora mismo más de 100.000 euros y bueno, ahora estamos aquí porque queremos seguir creciendo, estamos buscando una ronda de 175.000 euros para cubrir costes del próximo año y poder seguir creciendo. Estamos valorando la empresa Premonin 850.000 y tenemos un plazo hasta el 31 de diciembre para conseguir la financiación. Actualmente estamos también en Lindum Capital, ya vamos en campaña un mes y nada, eso es un poquito todo. Bueno, en cuanto al equipo, no sé si tengo tiempo ahora para hablar del equipo. Vale, pues entonces nada, somos Paula y yo como cofundadoras y luego está Eduardo que es CTO, los tres estamos full time trabajando en Cubalu. Aparte como advisors tenemos a Juan, es socio capitalista, también emprendedor, Aristides, director de ActuOPM y Isabel que es directora de desarrollo y negocio de Lindum Capital. Bueno, pues ahora Paula y yo podemos responder a las preguntas que os surjan. Muchas gracias. Muchas gracias Marta. En el OnePayer está bastante claro, pero por acabar de aprovechar este momento, por el modelo de negocio, ¿cómo está funcionando esta plataforma que tiene tan cantidad de posibilidades para el cliente? ¿Cómo lo habéis estructurado? Un poco las posibilidades, ¿cómo funciona el modelo de negocio, un cliente, qué alternativas, cómo hoy en día está monetizando, digamos, la plataforma. Vale, bueno, como ha explicado, perdón, buenos días, yo soy Paula, por hablar también yo un poquito. Bueno, como os ha explicado Marta, nosotros ahora mismo, nuestro cliente, tenemos dos tipos de clientes, ¿vale? Por un lado tenemos el cliente final, que obviamente es este usuario que contrata el evento y por otro tenemos al cliente que realmente nos paga a nosotros, que es el profesional, ese proveedor de servicios para eventos. Entonces, este proveedor nos paga mediante una cuota mensual o anual, tenemos tres tipos de cuota, como explicaba Marta, que va un poco en función, como hace cualquier tipo de plataforma, del posicionamiento que tenga dentro, del nivel de publicidad que hagamos y promoción que hagamos de este profesional particularmente y no como grupo de Cubalu. Y luego, como decía Marta, nuestro fin último es poder monetizar todo con ese 10% de comisión. Es verdad que estamos probando con algunos proveedores que muchos de ellos nos lo solicitan porque de hecho hasta lo prefieren y se sienten más cómodos y es al final un porcentaje de comisión que no es para nada abusivo para ellos porque es lo que normalmente cobra de honorario una agencia de eventos offline. Entonces, lo estamos probando, está funcionando y espero haber resuelto un poco tu pregunta con eso. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues damos pie a la sala si tenéis alguna cuestión sobre el proyecto. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Una preguntilla. Decís que para solicitar el presupuesto tienen que enviar el usuario un mail al proveedor. ¿Cómo sabéis que se produce esa transacción realmente y no el día siguiente le llama el usuario al proveedor, lo cierra por otro lado y nos paga esa comisión? Bueno, dentro de las funcionalidades que queremos añadir a la plataforma está mejorar de hecho ese canal de comunicación que sea mucho más directo, mucho más rápido y entonces al final tanto usuario como proveedor van a evitar esos saltos porque va a ser mucho más rápido. Para eso estamos pidiendo financiación para esas mejoras. Pero ahora mismo, como funcionaba, como os enseñaba Marta, como funcionaba el envío de ese mensaje le llega automático al proveedor, pero a nosotros también nos está llegando ese mensaje. Entonces, al final comprobamos y de hecho hacemos un seguimiento en esa atención al cliente que estamos persiguiendo y que queremos darle al usuario. Nosotros comprobamos que realmente haya sido contestado, que realmente si ha efectuado el evento todo haya salido bien. O sea, mantenemos esa comunicación tanto con el usuario como con el proveedor para comprobar que nadie le está engañando, que hay una transparencia y hay una comunicación clara. Sí, contestado. Sí, además yo solo por añadir que nos gusta siempre porque recibimos muchos marketplaces, al final cuando las plataformas van creciendo en ese GMB y se va demostrando de esa manera que aportan valor. O sea, la plataforma en sí misma, estamos viendo varias hoy, la razón para, justifican su existencia aportando valor y tienen siempre ese riesgo de que le puedan saltar, pero a medida que se fortalecen esa propuesta consiguen, digamos, justificar su existencia. Entonces, en este sentido, la mejor manera, o sea, siempre tienes ese riesgo, pero a medida que incorporas más mecanismos para apoyar a ambos lados de tu modelo, de tu marketplace, puedes asegurarte más que tanto un cliente como el otro, ambos dos estén contentos con acudir y hacer que tú también participes en la transacción. Además, perdón, me gustaría añadir una pequeña cosa, pero también en ese sentido, o sea, nosotros cuando hablamos de que queremos mejorar tecnológicamente y queremos añadir funcionalidades, nosotras no podemos hablar tan técnicamente, porque eso sería más Eduardo y no ha podido venir, perdón, pero a lo que queremos llegar es ser una agencia de eventos, o sea, online total. ¿Esto qué significa? Que el usuario sienta que la plataforma le está hablando en cierta medida, o sea, que al final se le dé una respuesta automática y una personalización digitalizada en ese sentido. Entonces, el usuario no va a querer saltarnos precisamente porque está siendo bien atendido y está recibiendo la respuesta que estaba buscando. Entonces, gracias a eso nos evitaríamos ese salto. O sea, de hecho, nosotros cuando probamos con el MVP hemos estado testeando todas estas cosas y obviamente el salto es un miedo que tenemos todos, pero si perfeccionamos la comunicación y la propuesta que le damos, al final nos quiere utilizar. A ver, tenemos otra pregunta, por favor. Un segundo. Adelante. Yo es que no acabo de entender bien el modelo y en este caso como usuario yo represento una compañía que ha realizado actividades por 500 personas, 100, 200, o sea, eventos de un cierto volumen y o nos lo hacemos nosotros, o queremos un llave en mano, pero yo no quiero una fórmula intermedia de ando mirando porque a lo mejor el tipo de local o lugar que busco no está allí, con lo cual estoy perdiendo el tiempo o se está haciendo perder el tiempo. Entonces, no acabo de entender bien el modelo. Quiero, yo soy muy incisivo en decir, quiero que mi gente conozca los procesos, cómo se hacen las cosas, para que si luego se contrata fuera un llave en mano no les tomen o no nos tomen el pelo. Es decir, puede decir, no, eso es muy complicado. Digo, mira, no me cuentes milongas porque sabemos cómo se actúa con los proveedores Iberia, Renfe, no sé qué, 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 no sé cuánto. O sea, movemos, estoy hablando de eventos de 300.000 euros, o sea, no estoy hablando de… Muy bien. Muchas gracias. Contesto brevemente por el tiempo, pero tiene razón. O sea, nosotros, de hecho, si quieres poner la de la Nexo 4, que se vea un poco más claro. O sea, el cómo nos queremos diferenciar, esto ya existen plataformas y ya existen agregadores de espacios y servicios para eventos. Nosotros, el cómo nos queremos diferenciar de ellos es, por un lado, ser esa agencia de eventos online. Entonces, por un lado, queremos daros a vosotros como usuarios una oferta de calidad, o sea, una oferta que esté filtrada. No pretendemos tener una oferta masiva, sino profesionales que realmente hayan pasado ese filtro, que sean como sería nuestra cartera de proveedores en una agencia normal, pero en versión mayor, obviamente. Y luego, por otro lado, está el conseguir que esa comunicación con el profesional sea mucho más directa y más rápida. Entonces, con esto, vosotros, los usuarios, vais a poder gestionar, o sea, tenéis todo el nivel de información dentro de la plataforma de ese proveedor, pero aparte vais a poder tener de forma muy rápida todas las dudas que tengáis con respecto. Sí, y también tenemos la figura del Cubalu Planner. Al final hemos creado una figura un poco más para este tipo de cosas, sobre todo para empresas del Cubalu Planner, que da una atención al cliente mayor. O sea, nuestra inversión en capital humano, en vez de ir tan destinada a departamento comercial de búsqueda de proveedores, que también es importante, pero como ha dicho Paula, vamos a filtrar la calidad, va destinada también mucho a la atención al cliente. Es decir, podemos dar ese servicio de agencia, pero digital. Y luego, a más largo plazo, uno de nuestros hitos, y perdón, es crear una herramienta hecha únicamente para empresas, sobre todo de eventos y de comunicación, que puedan utilizar una plataforma como la nuestra, para ofrecer un presupuesto a esas empresas que prefieren tener ese servicio llave en mano. Muy bien, pues muchas gracias. Marta, Paula, adelante. Gracias. 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 Gracias.